hola corazones bienvenidos y bienvenidas a mi canal soy encarnada salcedo y diente y tarotista y hoy os traigo el horóscopo general vamos a comenzar contigo libra bueno mi queridísimo libra sabes que vamos a ver un poquito de todo pero lo que más nos vamos a centrar es en el tema sentimental vamos a ir comenzando libra que se me caen las cartas libra vamos a comenzar con el trabajo y ya sabes que también te voy a dar una serie de mensajes a lo largo del vídeo libra así que presta atención libra en el trabajo dicen vas a tener una discurso con alguien por una falta de dinero de algo en tu sueldo algo así o como que has pedido un cambio y no llega a ese cambio como qué hay ciertas palabras aquí con un hombre libra después de esto dicen se dará ese cambio que tú has pedido dicen que si libra que no estáis trabajando te veo realizando un trabajo pero no hay esa formalidad no me sale esa firma libra te veo al lado de una persona que tú conoces que tú bien conoces una amistad tuya libra que tenéis un negocio debes de tener cuidado porque hay alguien queriéndote o que va a intentar engañarte o algo por el estilo respecto a tu negocio así que lo que te dicen abre bien los ojos porque puede haber un engaño vamos a seguir seguimos libra con tu economía libra y tu economía todos los que estéis esperando un dinero algo que ya se firmó dice está a punto de llegar los caminos los tiene abierto en este aspecto todos los que hayáis pedido algo que se haya dado se afirma ya dice a lo largo de este mes de diciembre tendrás noticias muy positivas sobre esto libra vamos a seguir seguimos libra ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta el tema sentimental vamos a comenzar con los libra que estáis solteros vamos a ver libra que estáis solteritos libra que estáis solteros habéis estado mucho tiempo o hasta un tiempo habéis estado un tiempo con una persona que os ha ido generando muchísimas dudas no una persona que no era totalmente claro totalmente clara contigo y esto lo que ha provocado en tu vida es un estancamiento libra tú tendrás la oportunidad de rehacer tu vida bien pero te va a costar trabajo ya dicen hay un tiempo de por medio en el cual tú tienes que decidir en cierto modo qué es lo que quieres lo primero es decidir qué es lo que quieres libra y luego darle paso a las personas nuevas que aparecen aquí te puedo decir que la próxima persona que yo veo aquí en tu vida si es una persona para un para una convivencia para un casamiento o algo así vamos a ver qué más vamos a ver qué nos dicen de esta persona libra los que hayáis ya ha pasado por este por esta situación de bloqueo por una persona del pasado y demás te puedo dar fecha y una fecha es 20 días aproximadamente de que llegue esta persona para muchos de vosotros entiendo que estará allá y que estaréis en ese proceso de amistad libra solteros si vas a ir a un lugar del pasado dicen atención porque este viaje este desplazamiento este lugar del pasado marca un antes y un después en tu vida sentimental así que podría tener que ver con esta persona libra si vamos a seguir seguimos esta persona es un poco más joven que tú en libra por lo que he visto aquí es alguien más joven que tú es que sale claramente libra que es que esta persona es que viene para una relación estable ojo y que esto también puede empezar de forma de forma difícil que no es ni no todos los comienzos son un camino de rosas y en este caso no es un caso así un caso de que va a costar un poquito de trabajo o bien por tu situación porque tú estás todavía con tu bloqueo del pasado porque esa persona está con sus bloqueos pero es alguien para una relación estable vamos a seguir mi queridísimo libra seguimos a una cosa libras solteros los que tenéis una relación con alguien mayor que tú que está relacionado con tu trabajo y ahora mismo hay una distancia te digo que va a querer tocar tu puerta de nuevo pero también te digo que cuando toque tu puerta de nuevo esta persona tú estás iniciando algo ya así que ahí ya te diría es decisión tuya ahora si seguimos libras solteros no te me vayas te voy a dar tu mensaje especial del amor cuando termine con los libra que estáis casados los que estáis en convivencia y libra que estáis de novios casados en convivencia y novios tengo que decir que es hombre lo primero que no a todos le va a pasar esto pero que hay un pasado de uno de los dos que dice quiere quiere volver o quiere tocar la puerta o quiere enturbiar un poquito esta esta relación vamos a ver qué más libra casados en convivencia y novios bueno yo tengo que decir en este caso que a esta persona ya se le paró los pies en su momento y esta persona dicen se acerca de nuevo busca algo de nuevo aquí yo no veo que esta persona libra vaya a ser un problema en tu relación porque mira al igual dicen que al igual que se le paró los pies en su momento se le vuelven a parar o sea que no me dicen que aquí vaya a haber una mentira ni que vaya a haber un engaño ni nada por el estilo ojo otra cosa es que esta persona manipule para que para que parezca para que parezca que ha habido un engaño pero que no me hablan de engaño dice que se aproximan muchos cambios para vosotros libra para muchos de vosotros cambios de domicilio o residencia en el tema más emocional veo ciertos altibajos entre vosotros veo ciertos altibajos a veces como que se convierte en una en una relación a ver no voy a decir tóxica no voy a decir tóxica porque no es la palabra no llega a esos niveles pero un poco extraña así por esos altibajos emocionales a veces bien vamos a ver qué más vamos a ver mi queridísimo libra casados en convivencia y novios mira ves aquí siguen repitiendo dice alguien intentará romper romper esa lealtad que hay entre entre vosotros no dice que que cuidado con las informaciones cuidado qué veracidad tienen porque realmente aunque vosotros tengáis esos altibajos emocionales realmente hay sentimientos libra que estáis de novios hay un paso más entre vosotros hay un paso más todavía se tiene que dar un paso más y es el paso importante bien es el paso que se está esperando que llegará que tengáis paciencia porque llegará vamos a seguir libra casados en convivencia y novios dicen que que vosotros que vosotros después de que esta persona del pasado se acerque intenta acercarse a vuestra vida es como si dejarais marchar otra vez a esa persona sabes que es necesario ya una vez le diste la espalda y dice sale esta persona intentan intentando meterse en la relación sale como tú le das la espalda a la espalda de esta persona qué pasa a partir de ahí es como si tú comenzarás una nueva etapa con tu pareja es como si vivieras un nuevo amor pero no con otra persona sino con tu pareja o sea que pienso de que esta situación de que esta situación con tu es es necesaria en vuestra vida libra para dar un paso más en la en vuestra historia vamos a seguir seguimos con tu mensaje especial del amor mi queridísimo libra arregla los asuntos todos los asuntos que tenga que ver con el pasado pon cada persona en su sitio o pon a esa persona del pasado en su sitio dile lo que le tenías que decir y comienza una vida nueva enamórate de nuevo mi queridísimo libra vamos a seguir seguimos con tu salud libra no te me vayas te voy a dar otro mensaje especial con tu salud libra te puedo decir que tengas cuidado con las infecciones te veo una persona fuerte pero cuidado con las infecciones que posiblemente estemos bajitos de de que bajitos de que con la energía bajita libra vamos a seguir seguimos libra con ese mensaje especial se me quedó una carta libra vamos a ver ese mensaje especial triunfo caminos abiertos para ti libra no dejes que nadie enturbe enturbia lo que tú quieres hacer en tu vida que es lo que quieres hacer en tu vida adelante adelante porque vas a tener oportunidades pero hay ciertas cosas que no se pueden poner entre la espada y la pared no no se puede elegir hay cosas que no se pueden elegir libra libra te voy a dar un número el número 89 para esta semana lo miras en google que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo y